¡Sí que te queremos! ¡Sí que te queremos! ¿Qué tal amigos, amigas de ATV Valdivia? Desde Santiago de Chile, aquí afuera del Hotel Ritz. Les vamos a contar que estamos junto al Club Oficial Rojita Sin Condicionales por Siempre. Un fan club de Luis Miguel, así como hay tantos otros grupos y personas que hoy día vienen a expresarle el cariño a este artista. Nos vinimos acá para llevarle a usted que nos está mirando todas estas emociones que se están viviendo acá, poder contarles un poquito, nos dijeron que Luis Miguel está ahí arriba, pero no sabemos exactamente dónde. Hay prensa acá, hay otros canales de televisión, las fans también de distintos lugares, y ustedes lo vienen hoy día a acompañar, queremos mostrarles lo que estamos viviendo hoy día en este lugar. Vamos a conversar con un amigo, un canal de la región de Los Ríos, un saludo también para Valdivia. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito, ¿cómo estás tú? Muy bien, feliz de estar en Chile, ¿cómo están chicas? ¡Bien! Vamos aquí con el fan club oficial, Rojita sin Condicional por siempre, un saludo a Valdivia, sur de Chile, un fuerte abrazo para nuestro Chile, querido. ¿Cómo estamos para la noche? Muy bien, ansiosos, ya está Luis Miguel en Chile, así que con todo lo preparativo y bueno, a disfrutar. Gracias, muchas gracias. Hoy día le vamos a hacer un reconocimiento a las fans, que hay mujeres que vienen de otras ciudades, que se sacrifican y le ponen el alma y el corazón a esto. ¿Cómo están? A ver, voy a conversar con alguna de ustedes. Hola, soy Alejandra, estoy con la adrenalina mil, gracias a Dios porque me dieron la oportunidad de estar en este fan club, gracias Yerka. Hola, la Ceci, la Ceci que es de Valdivia, porque Valdivia está presente hoy día, corazón, tú te vienes por varios días acá. Por varios días, gracias jefecita que me dio la autorización para venir por 20 días, voy a estar acá todos los días, todos los días, todos los días. Ahí está, y todos los días en el Movistar. Todos los días, con entrada o sin entrada, voy a estar todos los días en el Movistar. Qué lindo, porque además, yo hablo del sacrificio de las fans, porque tú trabajas y ahí estuviste también ahorrando para estar hoy día presente. Sí, así estoy feliz, feliz. Difónica, ya no puedo hablar, pero vamos con todos. Sí, vamos a guiar sin voz. Acá tenemos la mini fan. Hola. Muy buenas. La mini fan, la mini fan. La mini fan. Ella, la mini fan. Voy por allá, voy al tiro. Bueno, yo soy Mariela, soy de Santiago y estoy aquí con todas las rojitas, dándole gracias a Yerka por siempre, para poder disfrutar de que nosotros queremos mucho y que es Luis Miguel. Cuando nosotros, voy a decir nosotros, porque yo también estoy del cariño, del cariño, del cariño, del cariño, del cariño, del cariño, del cariño. Luis Miguel, para nosotros es todo y mucho más. Sí, así es. Así es, todas locas por él. Sacrificio, hay chiquillas de Puerto Varas. De Yemachí, 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 de Rancagua, representando en realidad a un grupo mayor, porque vienen todos viajando para entrar hoy día para el primer concierto. Así que esperamos con ansias. La familia, ¿qué dice? ¿Apoya estas cosas o quedaron así más o menos? La locura es apoyar 100%. Saben que la mamá, la abuela, la tía, la hermana, es una locura y no es de ahora, es de años. Felices, felices. Luis Miguel, feliz que esté acá en Chile. El que sepa que lo recibimos con amor, con respeto y lo esperamos cada noche con amor, como siempre, incondicionales. A ver si mi camarógrafa, y voy a decirlo, mi camarógrafa hoy día es Elizabeth Martínez, mi amiga querida, fans incondicionales de Luis Miguel, Luis Gatito Más, vamos a hablar con ella. Mire, vamos a escuchar a este joven. De los caprichos de tu corazón, supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, oh, porque tu barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura, cuida que no naufraguen tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando, y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. ¡Gracias! 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 Mira, queremos saber tu nombre. ¿De dónde vienes? Mi nombre es Fernando Ortúzar, y yo vengo de la comuna de Wynn. ¿Te gusta Luis Miguel igual? Yo toda la vida he sido fan de Luis Miguel, toda la vida escuchando sus canciones. ¿Vienes acompañando a alguien? No, vine solito, vine de mi casa, y yo estudio un poquito más cerquita de aquí. ¡Qué lindo! Y me acerqué aquí porque es una persona que yo admiro mucho. Y tú eres joven, ¿eh? Sí, tengo 19 años, y pude compartir profesión con lo que hace Luis Miguel, entonces canto, canto música mexicana, serenata, shows. Ahí en mi comuna he hecho algunas cositas, gracias a Dios, y me ha ido bastante bien. Que te vaya muy bien, muchas bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Hay una pequeña que está por aquí, que es una mini fans. ¿Dónde está la pequeñita? Queremos conversar con ella, voy a conversar con la señora también. No quiere. No quiere hablar. ¿Usted es la mamá? Sí, hola. Ella la acompañó. Yo la acompañé a ella. Le gusta Luis Miguel. Sí, le gusta, le gusta. Sí, se asustó, pensó de hecho que el doble era el real, entonces se puso nerviosa. Ah, mira Eli, a ver si podemos enfocar esa, ese afiche tan lindo. Eso. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Un gusto saludarla. De Santiago yo aquí. ¿De Santiago? Sí. ¿Cuántos años le gusta, Vicky? Ay, como 40 años. Toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. Fui al Estadio Chile, a los 9 conciertos, hizo 10, fui a 9. Fue mi primera orcusión de los recitales. Sí. De Luis Miguel. En el Estadio Chile. Voy a cerrar este pedacito de la nota con usted. ¿Qué mensaje le podemos entregar a la gente de este artista que es más que eso, es una persona que queremos, que admiramos? Que él es único, es una persona original y que no lo cambien, no sé, pues yo, para mí Luis Miguel es único, no existe doble, no existe nadie más que él. Muchísimo. Y que paz, mucha paz, porque él viene a darnos amor, paz, tranquilidad y tenemos que actuar así, sin rencilla, ni pelea, ni nada. Con respeto. Eso, con respeto, porque son personas adultas, yo al menos los sigo más de 40 años ya y no caigo en esas cosas, no me gusta. Así que, pura paz. Muchas gracias. Nos despedimos entonces, ahora vamos a estar un ratito más nuevamente con un abrazo grande para todos ustedes. ATV Noticias.